Como una lluvia intensa de Fernando Álvarez Balbuena. Quiero subir las cuestas de tu alma empinadas, difíciles, ariscas, pero la lluvia intensa de las nubes con que envuelve sus últimos recodos crean regueros y charcas que entorpecen la ya difícil senda de su vida. Yo me empeño en seguir aunque me cueste. Quiero llegar a ti para que hablemos cosas de ti y de mí, cosas que sabes y quieres enterrar en el olvido. Yo, en mi afán de llegar, resbalo y caigo en un espeso alodazal de angustias. Siento la luz hiriente del desprecio que surge de los rayos de tus ojos. Rayos que no iluminan, sino que hacen más oscura y más densa la tormenta de desconfianza y recelo que lanzas contra mí. Con su inclemencia atacas mis anhelos y llenas de agua turbia mis sentidos. Pero a pesar de todo, yo presiento que aún hay algo de mí que te conmueve, aunque finjas desdenes e indiferencias, rechazos y furiosas destemplanzas. Las noches de otro tiempo estoy seguro que han dejado en tu cuerpo huellas mías y estelas luminosas sobre el amargo mar de tus recuerdos, igual que tú dejaste en mí el vacío de ti y de tus pasiones que llenaban mi alma de deseos colmados de esperanzas. Yo ansío rescatar viejas verdades teñidas de desprecios para ofrecerte el tiempo que aún nos queda, convertido no ya en noches de amor, pero sí en dulces tardes, serenas, apacibles, en las que el sol de otoño difumine con su luz decadente esos rencores amargos, dolorosos, lacerantes que aún guardas, que aún guardamos insensatos.